La Torre de Babel está formada por los hombres, uno, dos y tres. Así que hay que saber entender. El círculo de confusión de lenguas está formado pues por las personas del nivel uno, dos y tres. Es decir, del instintivo, emocional e intelectual. Esa gente no se entiende. El intelectual no entiende al instintivo. El instintivo no entiende al intelectual. El emocional no entiende al instintivo. El intelectual no entiende al emocional. Y el emocional tampoco entiende al intelectual. Esa es una Torre de Babel. De manera que, por ejemplo, si una persona intelectual le habla a una persona instintiva, si una persona intelectual le habla a una emocional, tampoco se entiende. Las personas 1, 2 y 3 han formado la torre de Babel, han llenado al mundo de desgracia, lo han llevado a varias guerras mundiales, son la calamidad para el planeta Tierra. Existe un cuarto nivel de personas, me refiero en forma clara a las personas que ya lograron equilibrar todos los cinco centros de la máquina. Cuando ya los cinco centros de la máquina están perfectamente equilibrados, entonces puede uno controlar todos los centros. Mientras uno no haya llegado al nivel número 4, no puede lograr ningún control sobre los centros de la máquina orgánica. Y para llegar al número 4, se necesita eliminar de la personalidad humana todos los yoes pecados. Cuáles son el orgullo, el engreimiento, la realidad, el egoísmo, el odio, los celos, la autoimportancia, la autosuficiencia, la vanidad, etc. Si uno consigue eliminar esos agregados psíquicos tan pesados, se establece un centro de gravedad consciente dentro de nuestra psiqui. Establecido tal centro de gravedad consciente dentro de nuestra psiqui, queda también establecido el equilibrio de todos los centros de la máquina. Y entonces puede controlarlos a voluntad. Antes no es posible. ¿Tres veces nacido? Bueno, uno puede haber pasado por las tres purificaciones y llamarse tres veces nacido. Si ha pasado por la primera purificación es una vez. Si ha pasado por la segunda purificación tiene dos veces nacido. Tres veces nacido es el de los maestros respectos, perfectos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo hace un niño, digamos, de diez años para atrás? Para disfrutar... Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¿Cómo hace un niño menor de edad para disfrutar el yo psicológico? Bueno, deja que el muchachito siga creciendo. Y luego ya le da explicaciones sobre eso. Porque a un niño de diez años le queda muy de para arriba el problema que le están planteando. Porque, digamos, ahí comprende que tiene el yo psicológico, ¿no? Y él invoca a la Madre Divina que tiene que ser eliminado. Pero él dice, pero mamá, sí. Y todos los que están en la noche son grandes. No han eliminado el yo, pero el único que ha eliminado el yo que tiene que ser eliminado. Eso es lo que hace es que morir en su vida. Pasar por la eliminación purista. Volver más objetiva a la conciencia. Cuando realmente haya destruido el ego, nada de eso le pasará. Esa es una pregunta. Le digo a él que todavía es que uno tiene eso y no tiene que pasar. Cuando una persona está en una pata y está dañada, y que la tiene dañada, o una o dos, y entonces me dice, o esto a mí me pasa. Y esto ocurre, está todo aquí, o resuelvo, y me sigue como hormigas por los izquierdos de arriba. Todo eso es subjetivismo. ¿Cómo no me sucede a mí eso? Porque sencillamente cuando uno ha aniquilado el ego, ya no le pasa eso. Eso le pasa a uno cuando tiene ego. Pero si lo desintegra, nada de eso le sucede. Y ve normalmente una persona normal. ¿Cómo? Todo si no se dedica en una sola existencia a destruirlo, yo es, los desintegra. La Madre Divina Kundalini tiene terribles poderes. Uno lo que tiene que hacer es desarrollar el sentido de la auto-observación psicológica. A cada hora, a cada segundo, a cada minuto, debe estarse observando a sí mismo, de momento en momento, de instante en instante. Sucede que los defectos que llevamos escondidos, afloran en forma espontánea, cuando uno menos lo piensa, ya afloran a través de uno los celos, ya la ira, ya el odio, ya el orgullo, el engreimiento, etc. Una vez que uno descubre esto en sí mismo, que tiene un defecto, no debe justificarlo, no debe valirlo. Debe sencillamente dedicarse a trabajarlo, analizarlo, estudiarlo, comprenderlo, hacerle la disección para saber qué es lo que tiene adentro, cuál es su origen, de dónde viene. Y cuando ya uno ha comprendido íntegramente ese defecto, entonces, ¿qué debe hacer? Concentrarse adentro de la Divina Madre Kundalini, suplicarle, rogarle, llorarle, pidiéndole que desintegre ese defecto, comprendido. Y ella así lo hará. Esto debe hacerse todos los días, diariamente, con paciencia, hasta que el tal defecto se vuelva ceriza. ¿Entendido? Todo se debe trabajar aquí y ahora. Hay poquito a poquito va uno avanzando y los va descubriendo cada vez más y más y más. Es decir, uno tiene que ir ahondando, quitando capa tras capa, capa tras capa, a medida que uno va avanzando entre sí mismo, descubre uno muchísimos defectos que ni remotamente sospechaba que los tenía. Maestro, otra pregunta. ¿Cuando uno pasa que cada ratito va a llorar, no se queda? Pues eso es uno sentimentalismo morboso. Esos clases de sentimentalismo llorones no se deben a otra cosa que algunos agregados típicos inhumanos que no cargan en su interior. Esos agregados típicos, o yo es, están relacionados con las emociones negativas. Sin embargo, yo no vengo aquí a pronunciarme contra las lágrimas, no. Lo que hay es que saber que existen emociones negativas y emociones positivas. Es obvio que las emociones positivas también llora uno, y más aún, debe llorar. Porque para poder eliminar cualquier defecto psicológico hay que llorar mucho. Hay que pasar verdaderamente por grandes crisis emocionales. Si el agua no hierve a 100 grados, no se cuece lo que hay que cocer, ni se elimina lo que hay que eliminar. Así también, si uno en verdad no pasa por grandes crisis emocionales, no logra desintegrar esos defectos, y no logra cristalizar en uno las divinas facultades del alma. Así pues llorar es un lujo. Pero una cosa es llorar verdaderamente en forma positiva, dinámica, por arrepentimiento de sus propios errores psicológicos. Y otra cosa es el sentimentalismo, ese negativo, el lloroso, que no llega a ninguna conclusión. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Todo en el universo vibra? Solo que las vibraciones del ego realmente son negativas en un ciento por ciento. ¿Alguna otra pregunta? Dime a ver. ¿Qué efecto se hace con lo que dice nuestro profesional del Derecho, que cuando se está no legal, se libera a una persona de un marido? Pues bueno, voy a decirte, voy a decirte, actualmente hemos estado luchando mucho por curar un licenciado que usó mal su mente. El pobre, que está así medio expresa, es un hombre de una capacidad intelectual formidable, extraordinaria. Y por estos días de esta indisperación de desencarnación se le acabaron los valores intelectuales. Ese es el resultado. ¿Entendido? Es decir, el mal uso de la mente produce carmen. Cuando uno no sabe usar la mente justamente, pues vienen las enfermedades a la mente. Si el procede, así como tú estás diciendo, obviamente se llena de carmen. ¿Es un encargo, maestro, de que la misma pareja con problemas? Sí. ¿Que lleguen al forzo como una solución? Pues hombre, eso es negativo. Porque Jesús, el Cristo estipuló en el Evangelio, ¿cuándo es que debe divorciarse? El divorcio solo es justo en caso de adulterio. Si la mujer se va por ahí con cualquiera su policía, y deja con el marido abandonado, o sencillamente si se mete con otro hombre, altera. Y en ese caso, pues el divorcio es lícito. Pero eso de que van a divorciarse, porque por incompatibilidad de carácter, por ejemplo, en Estados Unidos, una mujer se divorció del hombre, porque el hombre roncaba mucho. Divorciarse así, en esa forma, pues es sencillamente un delito. Y el abogado que haga tales, tales, tales divorcios, indubitablemente, va a ganar carne. El caso es que si a uno de los hombres le resultó un problema, o sea, a la mujer y el marido le resultó otro problema, pues no queda más remedio que aguantarse. ¿Por qué? Porque el matrimonio, el hogar, es un gimnasio psicológico maravilloso. ¿Pues hombre, aun en ese caso, si la mujer es lo suficientemente inteligente, aprovecha al hombre para autodescubrirse? A ver, ¿qué fue lo que le injurió? ¿El amor propio? ¿El orgullo? ¿Qué? Bueno, en el caso, el físico de Jenny le diga que es un fiel, y que le mete hombres a la casa, o que no se hace de divorciar. Y entonces ella se siente ofertina en su dignidad, en su honor. Vaya, vaya. Así que, por esta clase de pensamiento, no habría gimnasio psicológico. ¿Cómo harían ustedes para autodescubrirse? Si no tienen un gimnasio, los gimnasios más difíciles son útiles para el autodescubrimiento de sí mismos. Porque, repito, en esos gimnasios, los defectos escondidos afloran espontáneamente, y si estamos alertas y vigilantes, como les decía, en época de guerra, entonces los vemos. Qué lindo es cuando uno descubre que tiene el yo del amor propio y que otra persona se le hundió. Entonces puede darse el lujo de volverlo polvo. Qué lindo es cuando uno descubre que tiene orgullo y que ese orgullo fue herido. Entonces ya he hecho ese descubrimiento, pues, a trabajar sobre el yo del orgullo para volverlo polvo. Qué lindo es saber que uno tiene ira cuando el cónyuge de Boracón le hundió, porque entonces fue a gusto trabajar el demonio de la ira. Así pues, el gimnasio psicológico del hogar es extraordinario. Y el que quiere divorciarse porque el gimnasio está duro, se parece al muchacho un desaplicado que no quiere ir a la escuela y que lo manda a los padres a la escuela y se escapa para otra parte. Aquí en México decimos que se va de pinta. No sé cómo dirán por allá en el país de Benítez Bacá. ¿Ah, sí? Sí. ¿No es lo que dijo que era más alto el divorcio y la mujer preferida en la bomba? Sí. ¿Eramente en nuestro país es el hombre y el hombre es el número uno, la mujer el número dos. No quiero decir que nosotros podemos hacer un juego de adulterar y que por eso me van a pagar karma. Ah, claro está que si un hombre adultera paga karma. Pero entre adulterio y adulterio hay diferencias. Sucede que ser mujer es una responsabilidad tremenda. Si un hombre adultera por ahí fuera del hogar puede que entre hijos, pero su hogar se quedará como siempre, a no ser que sea un ribón. Pero si una mujer adultera fuera del hogar, ¿qué pasa? Traerá nuevos hijos al hogar, hijos que no son de su marido y crea el patrimonio adulterado, como una medicina que prometan otro remedio distinto de la mente. Esa medicina está adulterada. ¿A qué se pone maestros con el que el hombre insuficiente y la tierra? Es muy clara porque el hombre no viene con la panza, no viene con la. La que viene así es la mujer. Y eso de que le traiga al marido pues a muchachitos ajenos y que le sangren y le extrañan dentro de su familia, pues es un activitado junto a la humildad de la familia acá que el hombre pues bueno por allá metió la pasta al debo y regresaba a la casa viene con el estómago o la panza de farol no hay problema pegada con su espinazo cuando mucho le hagas un buen plato de comida y ya pero nada más no pasó nada a no ser si hayan quitado la virginidad y creo que ningún hombre tiene ese problema de manera que entonces conclusión es más grave el adulterio es la mujer por eso es que en la época precisamente de Moisés a las mujeres que adulteraban las apedregaban públicamente porque adulteran acaban con un hogar lo vuelven polvo la grave no se lo vayan a decir es una época sin duda porque IT es una época